Gracias. A ver, les pido un momentito, por favor. Perfecto, se ve todo correctamente, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Logra verse todo correcto. Ok, perfecto. Entonces, vamos para adelante. Estamos en el tema número 6 de nuestro curso, gestión logística de transportes e importaciones. Y el día de hoy vamos a conversar sobre indicadores de gestión, ¿sí? Indicadores de gestión en general y revisar indicadores de gestión para el transporte e indicadores de gestión para el comercio exterior, ¿sí? Perdóneme. ¿Qué son indicadores? Los indicadores o llamados también KPIs, por sus siglas en inglés, K-Performance Indication o indicadores claves de rendimiento, son una herramienta valiosa para el seguimiento y el análisis de la efectividad de los procesos, ¿sí? Es una característica específica, observable y medible que puede ser usada para mostrar los cambios y progresos que está haciendo un programa hacia el logro de un resultado específico, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de los indicadores? Actualmente, antiguamente, todos los indicadores logísticos que podían utilizarse, ¿sí? Todos los indicadores que se podían utilizar en cada eslabón de la cadena logística, estos estaban destinados, ¿sí? A poder disminuir el costo, a poder disminuir los costos, ¿sí? Sin embargo, actualmente eso ha cambiado. ¿Por qué es que ha cambiado? Porque muchas veces sin la intención de poder disminuir los costos, se puede perjudicar a la calidad, ¿correcto? Entonces, por ello, ¿sí? Entonces, es por ello que actualmente el enfoque de aplicar indicadores, ¿sí? Es otro. ¿No? Los costos son importantes, lo sabemos. Lo sabemos porque todas las empresas funcionamos, funcionan para poder rentabilizar más, ¿correcto? Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, ya no lo son todo. Ya no son el objetivo único, ¿sí? Ya no son el objetivo único. Entonces, actualmente, ¿cuál es el objetivo de manejar indicadores? Actualmente, los indicadores, entonces, se encuentran enfocados a el servicio al cliente. A poder lograr la satisfacción del cliente. ¿Sí? A ellos se encuentran enfocados los, actualmente, los indicadores. ¿Sí? Y adicional nos permite poder, ¿sí? Y adicional nos permite poder identificar algunos errores e identificar, identificar en qué parte del proceso productivo estamos fallando, ¿sí? En qué parte del proceso productivo estamos fallando. Y, por ende, saber dónde es que debemos corregir, ¿sí? Dónde es que debemos corregir. Entonces, por ello que los indicadores ahora no solo, no solo se enfocan en cómo es que yo estoy, ¿sí? Cómo es que yo puedo medir, sino cómo es que yo puedo medir y tomar una decisión. Cómo es que yo puedo medir y tomar una decisión. Se dice que el aplicar indicadores es importante, es clave, es básico para cualquier negocio, ¿sí? Pero hay un error que se comete muy en constante. Que se quiere colocar indicadores absolutamente a todo lo que se mueve, ¿sí? Y ese es el principal error, ¿sí? El principal error de los indicadores. Que al final, para un solo proceso, me lleno de 10, 15 indicadores, ¿sí? Ese es el principal error. Entonces, lo que se quiere es tener la cantidad de indicadores que me ayuden a poder tomar alguna decisión y realmente a poder medir algo que me esté mortificando o que quiera lograr, ¿sí? Entonces, antes de diseñar un KPI, ¿sí? Un indicador, lo que debemos tener en cuenta es que tenemos que desarrollar nuestros objetivos, ¿sí? Tenemos que desarrollar el objetivo que deseamos alcanzar. Y el objetivo se encuentra basado en el modelo SMART. Existen otros modelos para poder nosotros definir nuestros objetivos, ¿correcto? Sin embargo, el más específico, el más completo, el más detallado para poder definir nuestros objetivos viene a ser el modelo SMART. ¿Qué significa el modelo SMART? ¿Sí? Y lo vamos a revisar en este pequeño cuadro. ¿Sí? El modelo SMART. La S significa específico. Es decir, que los objetivos que nosotros vamos a plantear deben desarrollarse de una forma detallada y de una forma correcta. ¿Sí? Deben desarrollarse de forma detallada y de forma correcta. Tienen que ser específicos. Nosotros no podemos... Nosotros no podemos definir un objetivo que resulte ser ambiguo, ¿sí? Que resulte ser poco entendible. ¿Sí? Que al final lo puede entender yo que he desarrollado el objetivo, pero no todo el equipo que es quien... No todo el equipo que es quien debe ser partícipe, ¿no? Porque como empresa, todos los miembros de la organización tienen que estar al tanto del objetivo para poder, pues, lograrlo. ¿Sí? ¿Sí? Siguiente. Tiene que ser medible. ¿Cómo medible? Un buen objetivo tiene que tener la posibilidad de medirse fácilmente. ¿Sí? Y es ahí donde entran a tallar nuestros indicadores, ¿sí? Mientras más pueda medirse nuestro... Mientras más pueda... Más fácil pueda medirse nuestro indicador, ¿sí? Perdón. Nuestro objetivo va a ser mucho más sencillo que nosotros podamos aplicar indicadores, ¿sí? Entonces, un buen objetivo tiene que medirse con mucha facilidad, ¿sí? Luego, un objetivo tiene que ser alcanzable, ¿sí? Un objetivo tiene que ser alcanzable, ¿sí? Entonces, muchas veces se piensa que cuando yo coloco un objetivo que al final puede ser muy retador, decimos, ¿no? Muy retador. En verdad no está siendo retador. Lo que... Yo lo coloco inalcanzable y en verdad lo que está haciendo es que el equipo, al verlo inalcanzable, le pierde el compromiso, le pierde el sentido y simplemente deje de seguir luchando por ese objetivo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas veces los directivos dicen, vamos a poner un objetivo retador, un objetivo alcanzable, ¿sí? Un objetivo que no sea fácil de alcanzar, pero que van a lograrlo con mucho esfuerzo. Bueno, pues resulta que el equipo se da cuenta que el objetivo que están colocando, ¿sí? El objetivo que están colocando es un objetivo que no van a poder alcanzar. Y si es un objetivo que no van a poder alcanzar, logran incluso menos de lo que podrían haber logrado. Seguimos. El objetivo tiene que ser relevante, ¿sí? Y tiene que ser relevante no para mí, no para los directivos, ¿sí? Tiene que ser relevante para la compañía. Tiene que ser importante para la compañía, ¿sí? Tiene que ser importante para la compañía. Porque muchas veces nosotros decimos, vamos a plantear un objetivo. Sí, claro, ese objetivo se ve muy bien, ¿no? Se ve súper bien, lo vamos a lograr, vamos a quedar muy bien como área. Sí, pero resulta, ¿sí? Resulta que el objetivo que nosotros estamos logrando no es importante para la empresa. Es importante para nosotros como área. Y el objetivo final es lograr el servicio de atención al cliente, ¿no? Estar enfocados al cliente. Entonces, si nosotros vamos a estar enfocados al cliente, tiene que ser enfocada a la empresa. Luego, el objetivo tiene que tener una temporalidad, ¿sí? Si el objetivo tiene una temporalidad, ¿sí? Nosotros vamos a tener un horizonte hacia dónde vamos, ¿sí? Si nosotros no tenemos claro el horizonte de hacia dónde vamos, es muy probable que nosotros mismos no logremos el objetivo. ¿Sí? Es muy probable que nosotros no logremos el objetivo. ¿Sí? Entonces, tiene que tener una temporalidad. Aparte que el tener una línea de tiempo, una temporalidad, le da cierto sentido de urgencia, ¿sí? Y cuando empezamos a crear ese cierto sentido de urgencia, nos enfocamos mucho más en poder lograr. Bien, entonces, ¿cómo hacemos un indicador? Primero, tenemos que determinar qué es lo que podemos medir. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos medir? Primero, determinamos qué es lo que podemos medir. ¿Qué es eso que nosotros vamos a lograr medir? Luego, tenemos que trabajar en una estructura de enfoque, ¿sí? ¿Qué quiere decir la estructura de enfoque? Y la estructura de enfoque está orientada a dos frentes. ¿Sí? Está orientada a dos frentes. Uno, el tiempo. Y dos, el espacio. ¿Sí? ¿A qué se refiere con el tiempo? Se refiere a que nosotros tenemos que tener un... Nosotros tenemos que tener un... Cada cuánto tiempo vamos a lograr medir este indicador, ¿no? Es probable que yo aplique tres indicadores para un mismo proceso, ¿sí? Pero no es necesario que los tres indicadores los mida de manera diaria, ¿sí? Si no los mido de manera diaria los tres indicadores, no tiene ningún inconveniente porque al final los tengo que medir de acuerdo a las necesidades, ¿sí? Entonces, si los indicadores se miden de manera diaria, pues perfecto. Si uno se mide diario y el otro se mide mensual, pues excelente, ¿no? La idea es que se midan de acuerdo a como tengan que medirse, ¿sí? Bien. Seguimos. Y yo acá les cuento una anécdota. Hace un tiempo yo trabajé en una empresa en la que mi gerente pedía que hagamos la medición de indicadores de manera diaria. Que hagamos la medición de indicadores de manera diaria, ¿sí? Y al final teníamos indicadores que si los ponía de manera diaria, no se notaba el gran avance o alguna diferencia. No había la posibilidad de notar eso porque se estaban midiendo diariamente. Entonces, no es lo mismo revisar un dato que vaya de 10 a 5, que revisemos 10, 9.8, 9.7, 9.6, que al final paulatinamente lo vemos bajando y no pasa nada, ¿no? ¿No? ¿Sí? Se entiende el impacto. Entonces, luego, después de mucha explicación, logramos hacerle comprender que no era lo ideal, ¿no? No era lo ideal. Y al final dejaron de mandarse los indicadores diarios y se empezaron a trabajar de acuerdo a la temporalidad que cada indicador necesita, ¿sí? Otro punto importante es el espacio. ¿Qué es el espacio? El espacio. No todos los indicadores que apliquemos tienen que ser aplicados al mismo, al mismo... A las mismas actividades, por ejemplo, ¿no? A las mismas sucursales, a las mismas tiendas, ¿sí? Si yo tengo 3 almacenes y solo en un almacén tengo dispensaciones de pedidos de 5 en todo un turno y los demás hacen 50 en todo un turno, entonces no me voy a centrar a analizar todos los almacenes. Muy probablemente solo me siente analizar el almacén que sea conveniente analizar y evaluar por qué está sucediendo ese problema. ¿Correcto? ¿Correcto? Ese es el espacio. Mido lo que es necesario medir, ¿sí? Y dónde es necesario medir. Y con la frecuencia que es necesario se aplique una... ¿Sí? Luego, tenemos que evaluar la fuente de dónde viene la información que alimente ese KPI. ¿Sí? Muchas veces... ¿Sí? Muchas veces no evaluamos la fuente de dónde vienen los KPIs. ¿Sí? No evaluamos la fuente y lo que hacemos es asignarle esa función, ¿sí? De medición de los KPIs, ¿asignarle a quién? Asignarle al... Al practicante que acaba de ingresar. ¿Se dan cuenta? Entonces puede ser alguien que... Puede ser muy capaz, pero recién está empezando a conocer el negocio. Entonces no podemos asignarle ese tipo de funciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía está iniciando recién el negocio. En el negocio. ¿Sí? Luego, evalúa la fuente de información. ¿Sí? Evalúa la fuente de información que alimenta ese KPI. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Se refiere lo que acabamos de mencionar, que tenemos que darle, por lo menos, a alguien que conozca del negocio. Luego, implementa las herramientas necesarias para la medición del KPI. Es importante que apliquemos un KPI. Sin embargo, es probable, ¿sí? Que no tenga el equipo todas las herramientas necesarias. Entonces, si no tiene todas las herramientas necesarias, probablemente los resultados que nos brinden no sean los adecuados, no sean los ideales. ¿Sí? ¿Qué características importantes tienen los KPIs, entonces? ¿Qué características importantes tienen? Primero, tienen que ser congruentes con la misión y con la visión de la compañía. Así como también con las metas estratégicas. Y los elementos que determinen la competitividad de la empresa. ¿Sí? Estos deben centrarse en acciones realizables que orienten a todos los colaboradores hacia un desempeño de las tareas. ¿Sí? Ser accesibles y fáciles de comprender. Los KPIs que son complejos no necesariamente representan un resultado que va a ser eficaz, ¿no? Yo puedo hacer un KPI súper complejo, que solo yo lo entiendo, nadie más lo entiende, y al final se calcula solo para poder presentar, ¿no? Entonces, no hay necesidad de hacer un KPI que no sea entendible para todos. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tiene que mostrar información, ¿sí? Información que sea relevante para la toma de decisiones y la planificación estratégica de la empresa, ¿sí? Tiene que estar pegado a los estándares de la industria para poder realizar un comparativo con los competidores, ¿sí? ¿Qué características importantes tienen los KPIs? Los KPIs pueden medir cambios de una condición o situación a través del tiempo. Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o de acciones, ¿sí? Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento al proceso de desarrollo, ¿sí? Son instrumentos valiosos, muy valiosos, para poder determinar cómo se pueden alcanzar mejores resultados en proyectos de desarrollo. Ahora les muestro un mapa de factores claves del éxito, ¿sí? Que estoy segura que todos hemos escuchado conversar respecto a la eficiencia y a la eficacia, ¿verdad? Pero hay una E adicional que es quien pone en firme, ¿sí? Que es quien pone en firme todas las actividades que al final venimos realizando. ¿Quién es la efectividad? La efectividad está ligada, tiene una relación directa con la productividad. Entonces, ¿cuáles son las principales funciones de los indicadores? Las principales funciones de los indicadores vienen a ser que apoye y facilita los procesos de la toma de decisiones, ¿sí? Controla la evolución en el tiempo de los principales procesos y variables. Racionaliza el uso de la información, ¿sí? Sirve de base para la adopción de normas y patrones efectivos y útiles, ¿sí? Para la organización. También sirve de base para la planificación y la prospección de la organización. ¿Sí? Sirve de base para el desarrollo de sistemas de remuneraciones e incentivos, muchísimas veces. También sirve de base, ¿sí? También sirve de base para comprensión, ¿sí? De la evolución, situación actual y futura de la organización, ¿sí? Propicia la participación de las personas en la gestión de la organización. Siguiente, ¿qué ventajas tiene entonces utilizar KPIs, ¿sí? ¿Qué ventajas les podemos encontrar a utilizar KPIs? Primero, identificar oportunidades de mejora en cada etapa logística de la cadena de suministro, ¿sí? Segundo, optimizar y fortalecer el desempeño de toda la empresa. Como mencionamos, no puede ser relevante solo para un área o para una persona. Tiene que ser relevante para toda la compañía, ¿sí? Descubrir cómo ahorrar costos, ¿sí? Cómo ahorrar costos. Implementar metodologías de mejora continua, ¿sí? Como el ciclo PHBA. ¿Conocemos el ciclo PHBA? ¿Qué hice? ¿Quién pudiera comentarnos cuál es el ciclo PHBA? ¿Qué significa? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bien, el ciclo PHBA tiene que ver con la planificación que nosotros realizamos antes de ejecutar cualquier acción, ¿sí? Antes de ejecutar cualquier acción. ¿Qué significa PHBA? Planificar, hacer, verificar y actuar, ¿sí? Y este tiene que ver con yo planifico, es decir, pongo en mente todas las actividades que voy a realizar. Luego viene el hacer, es decir, pongo en firme, pongo en papel todas las actividades que estoy realizando, ¿verdad? Y luego verifico, verifico que lo que estoy alcanzando, ¿sí? Que lo que estoy haciendo está saliendo de acuerdo a lo planificado. Ah, si encuentro una diferencia entre lo que hago, ¿sí? Entre lo que realizo y lo que planifiqué, lo que realicé y lo que planifiqué, lo que toca es que tome acción. ¿Sí? Tomo acción y vuelvo a la planificación. ¿Sí? Vuelvo a la planificación y puedo nuevamente volver a construir mi plan para nuevamente hacerlo. Y seguimos el ciclo. Planifico, actúo, perdón, hago, verifico y actúo. ¿Sí? ¿Sí? Ese es el ciclo PHPA. Bien. Nos permite también detectar problemas de producción, almacenamiento, distribución, ventas, etc. Es decir, en cualquier parte de la cadena logística y claramente también nuestra gestión del transporte, que es lo que el día de hoy vamos a revisar. ¿Sí? Que es lo que el día de hoy revisamos. Nos permite prever situaciones que puedan dificultar el trabajo y puedan generar pérdidas. ¿Sí? También nos permite anticiparnos a posibles problemas de logística. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos de los KPIs? Primero, impulsar la calidad del mismo eliminando errores. Segundo, reducir los costos y optimizar el uso de los recursos a fin de elevar la rentabilidad de la empresa. ¿Sí? ¿Sí? Mejorar la productividad de todo el equipo. Que eso es algo de lo que es uno de los que más nos interesa, ¿no? Mejorar la productividad de todo el equipo. Luego tenemos que tener información, tener información en tiempo real de todo el proceso para poder predecir problemas a tiempo y tomar decisiones correctas de manera oportuna. Bien, ahora vamos a conversar un poquito respecto al modelo SCORE. ¿Qué es el modelo SCORE? ¿Qué es el modelo SCORE? El modelo SCORE es un modelo que se basa en el uso de indicadores para poder medir la eficiencia de toda la cadena de suministros. ¿Correcto? A nivel global. Ahora, recordemos, ¿sí? Que cuando nosotros trabajamos en nuestra cadena de suministros, nos es mucho más fácil poder lograr, ¿sí? Poder tener mejores resultados y mejores productos terminados, ¿sí? Cuando nosotros no trabajamos en nuestra cadena de suministros, ¿sí? Cuando no trabajamos en la cadena de suministros, nos es un poco, un tanto más difícil poder lograr los resultados, pues, que esperamos, ¿sí? Actualmente se dice que las empresas compiten por cadenas de suministros, ¿correcto? Pero no compiten necesariamente, ¿sí? No compiten necesariamente por productos terminados. ¿Cómo que no compiten por productos terminados? Es decir, sí, ¿no? Sí compiten por productos terminados. Pero lograr ese producto terminado es lo que nos hace afirmar que las empresas hoy en día compiten por cadenas de suministros. ¿Sí? Para nosotros aplicar el modelo SCORE, lo que tenemos que hacer es primero configurar, ¿sí? Primero configurar el, eh, primero configurar la, la, nuestra cadena de suministros, ¿sí? El paso número uno es que se tome la decisión estratégica en relación a las áreas de la logística y a nivel general. La etapa dos es que la empresa pueda configurar la cadena de abastecimiento. Y la etapa tres es que la empresa pueda configurar todos sus, sus procesos. ¿Sí? Todos sus procesos. Bien. Ahora vamos a hablar de objetivos de los indicadores logísticos. ¿Sí? Los indicadores logísticos nos permiten, ¿sí? ¿Qué nos permiten? Nos permiten poder identificar y tomar acción sobre los problemas operativos. ¿Sí? Nos permiten medir el grado, ¿sí? Nos permiten medir el grado de competitividad de las empresas. Frente a quienes? Frente a los competidores. Nos ayuda a satisfacer las expectativas de los clientes mediante la reducción de tiempo de entrega y optimización del servicio prestado. Nos ayuda a mejorar el uso de los recursos activos asignados para poder aumentar la productividad y efectividad de las diferentes actividades hacia el cliente final. ¿Sí? Nos permite reducir gastos y aumentar la eficiencia. Y nos permite compararnos con otras empresas aplicando el benchmarking. Bien, pasamos a nuestra primera ronda de preguntas. Bien. 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 ¡Gracias! David Buenas noches profesor y compañeros Una pregunta, ¿cuál es la relación entre los KPIs y las métricas? La diferencia, la relación, me dices, la relación que existe entre los KPIs y las métricas, ¿sí? Sí, correcto, Miss Las métricas nos dan los valores, ¿sí? En los distintos procesos que podamos tener, ¿sí? Nos dan ciertos valores y los KPIs vienen a ser Los KPIs vienen a ser ecuaciones formuladas probablemente de dos valores obtenidos, ¿sí? No necesariamente todas las métricas son KPI, ¿sí? Pero todos los KPIs vienen a ser valores y vienen a ser métricas, ¿sí? Entonces tienen esa relación directa y también indirecta No todas las métricas son KPIs, no todos los resultados son KPIs Pero todas las métricas que utilicemos, sí son KPIs No sé si me dejé entender Un ejemplo, Miss Porfa A ver, ¿qué ejemplo podemos dar? Ah, cuando empecemos a revisar KPIs, de pronto ahí revisamos ¿Te parece? Ahí van a ser algún ejemplo Cuando empecemos a revisar ya los KPIs de transporte Ok, Miss, gracias Perfecto Regresamos entonces Bien, ahora vamos a conversar sobre los indicadores de gestión de transporte ¿Sí? Los indicadores de transporte son métricas cuantitativas Ahí está más o menos la confusión ahí Las operetras que estuve teniendo No todas las métricas vienen a ser KPIs Pero los KPIs sí son métricas, ¿sí? Cuantitativas que ayudan a evaluar la eficiencia y efectividad de las operaciones de transporte Dentro de la cadena logística Estos indicadores pueden abarcar una variedad de áreas Desde el tiempo de tránsito y la puntualidad de las entregas Hasta el costo por kilómetro y la capacidad de carga Bien, vamos ¿Cuál es la importancia de los indicadores en la gestión de transporte? Los indicadores de transporte son esenciales en la logística Porque proporcionan una visión clara y objetiva del rendimiento operativo Permiten identificar cuellos de botella Detectar oportunidades de mejora Y formular estrategias más efectivas Para optimizar e impactar directamente en la cadena de suministros ¿Sí? Y imagina que estamos conduciendo un auto sin velocímetros Sin saber cuánta gasolina tenemos ¿Sí? O si tenemos alguna avería en el motor, por ejemplo, ¿no? Esa es la sensación de dirigir una operación de transporte Sin poder verificar todos los indicadores ¿Sí? O los KPIs por sus siglas en inglés Bien Costo de envío ¿Sí? ¿Qué mide? Ahora vamos a revisar algunos indicadores de la gestión de transporte Costo de envío ¿Qué mide? Este indicador muestra cuánto nos cuesta hacer cada entrega ¿Sí? Si no conocemos nuestros costos No podemos establecer un precio competitivo Ni identificar cuáles son las áreas que podemos economizar ¿Sí? Este indicador es útil para identificar oportunidades de ahorro Y optimizar el uso de los recursos ¿Sí? ¿Cómo podemos mejorarlo? Podemos buscar proveedores más económicos Mejorar la eficiencia del combustible O podemos encontrar rutas mucho más cortas ¿Correcto? Por ejemplo Si nosotros queremos hablar de una métrica acá Podría ser A ver en el costo de envío ¿Qué podría? ¿Qué métrica podríamos utilizar? Por ejemplo La precisión con la que nosotros procedemos al facturar Por ejemplo No tengo claro cuál es mi costo Y la precisión como yo facturo Cómo uso ese costo utilizado Podría ser una métrica ¿Sí? Tasa de entrega exitosa ¿Sí? Por ejemplo Una métrica que nos hable de la tasa de entrega exitosa Podrían ser las reclamaciones ¿No? Los reclamos que nos puedan dar nuestros clientes ¿Sí? ¿Qué mide la tasa de entrega exitosa? La tasa de entrega exitosa Hace un seguimiento de cuántas entregas se completaron Sin problemas Como devoluciones Retrasos Daños Etcétera ¿Sí? ¿Por qué es importante que nosotros podamos Medir la tasa de entrega exitosa? Porque una tasa alta de entrega exitosa Se traduce en clientes que están satisfechos ¿Sí? Lo cual es el objetivo claramente de cualquier empresa Entonces ¿Cómo debemos mejorarlo? El sistema de seguimiento efectivo personal El sistema de seguimiento efectivo Con un sistema de seguimiento efectivo ¿Sí? Con personal bien capacitado Y vehículos que se encuentren en bienes En muy buen estado ¿Sí? ¿Sí? En muy buen estado Eh... Otra... Otro indicador Otro indicador Tiempo de entrega ¿Sí? ¿Qué es el tiempo de entrega? El tiempo de entrega ¿Qué es lo que mide? Mide... 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 El tiempo de entrega Mide el tiempo total Que nos toma transportar un producto Desde el punto de origen Hasta el punto de destino ¿Sí? ¿Y por qué es importante? El indicador este es crucial Para la satisfacción del cliente Y puede impactar en la reputación de la empresa Muchas veces el tiempo La respuesta rápida al cliente Suma muchísimo, en verdad Porque... Suma bastante ¿Por qué suma bastante? Porque las... Suma bastante ¿Por qué? Porque las... Las personas Se sienten mucho más satisfechas Con empresas Que pueden cubrir sus necesidades De una manera más rápida Más oportuna ¿Sí? Una entrega rápida Y eficiente Le puede dar a nuestra empresa Una gran ventaja Competitiva ¿Sí? ¿Cómo podemos mejorarlo? Podemos optimizar rutas Utilizando software De planificación Capacitar a los conductores Para manejar imprevisos O asegurarnos Que los vehículos Estén en las condiciones Correctas En óptimas condiciones Para evitar averías ¿Sí? Luego tenemos Indicadores de gestión De transporte ¿Sí? Seguimos con indicadores De gestión de transporte Utilización de la flota ¿Qué es lo que mide La utilización de la flota? Este indicador muestra Cuánto se está utilizando Cuánto se están utilizando Los vehículos ¿Sí? ¿Por qué viene a ser importante? Porque si nosotros estamos Teniendo una baja utilización Puede significar Que tenemos más vehículos De los necesarios ¿Sí? Lo que significaría Tener costos adicionales ¿Sí? ¿Cómo mejorarlo? La planificación de rutas Y la programación Puede mejorar La utilización De la flota Luego Número de entregas Realizadas Con éxito ¿Sí? ¿Qué es lo que mide El número de entregas Realizadas con éxito? El número de entregas Realizadas con éxito Mide La cantidad de entregas Que se han completado ¿Sí? La cantidad de entregas Que se han completado Sin incidentes Como retrasos Daños Y devoluciones ¿Por qué es entonces importante? Un alto número De entregas exitosas Mejora la reputación De la empresa Y aumenta La satisfacción Del cliente Lo que puede llevar A más negocios En el futuro ¿Sí? ¿Cómo mejorarlo? Para aumentar El número De entregas exitosas Podemos invertir En un sistema De seguimiento En tiempo real ¿Sí? Capacitar Al personal En manejo De imprevistos Y asegurarnos Que los vehículos Sean confiables Y estén En perfecto Mantenimiento Seguimos Índice de satisfacción Al cliente ¿Vale? Si hemos visto No, no No sé La tasa Índice de satisfacción Al cliente ¿Sí? ¿Qué mide? La satisfacción Del cliente En Medimos la satisfacción Del cliente En el servicio ¿Sí? ¿Por qué es importante? Un cliente satisfecho Es más probable Que repita la compra Y recomiende el servicio ¿Sí? ¿Cómo debemos mejorarlo? Mantener todos Los otros indicadores En buen estado Generalmente lleva A una alta satisfacción Del cliente Luego tenemos Número de entregas Fallidas ¿Sí? ¿Qué es lo que mide? Este KPI registra La cantidad de entregas Que no se han completado Con éxito Ya sea debido a retrasos Daños en la mercadería O devoluciones ¿Sí? ¿Por qué es importante Que nos enfoquemos ¿Sí? ¿Por qué es importante Que nos enfoquemos En En Que nos enfoquemos En esta medición? ¿Sí? Un alto número De entregas fallidas Es un indicador De problemas Operativos Y puede dañar La reputación De la empresa Además de incrementar Los costos ¿Sí? Entonces ¿Cómo mejorarlo? Para reducir El número De entregas fallidas Realizar un análisis Detallado Para identificar Las causas comunes Y abordarlas Directamente Ya sea Mediante Mejor capacitación Para los conductores Planificación De rutas Más efectivas O mejoras En la comunicación Con los clientes ¿Sí? Consejos Para seleccionar Los mejores indicadores De transporte Para la empresa Primero ¿Qué es lo que tenemos Que hacer? Conocer nuestros objetivos ¿Correcto? Y luego hemos conversado Al inicio de esta sesión Lo primero que tenemos Que hacer Es conversar Respecto a nuestros objetivos Luego Antes De decidir Qué indicadores Seguir Debemos tener claros Cuáles son los objetivos Empresariales Estas tratan De reducir Los costos Mejorar la satisfacción Del cliente Ambas cosas ¿Sí? Tienen que estar Directamente relacionados En los objetivos Luego Tenemos que mantener La simplicidad ¿Sí? Es fácil quedar abrumado Con la cantidad de datos Que se pueden rastrear Sin embargo No es necesario Medir todo Como les mencionaba Uno de los principales errores Es que queremos Medir todo Aquello que Se mueve ¿Sí? Escoger algunos KPIs Que sean Realmente Relevante Para el negocio De todo lo que nosotros Hemos revisado ¿Sí? No De todo lo que hemos revisado No Quiere decir Que vamos a aplicarlos Todos ¿Sí? Pensemos en el cliente ¿Sí? Siempre es útil Incluir al menos Uno o dos KPIs Centrados al cliente ¿Sí? Hay una frase Bien cierta ¿No? El cliente siempre Tiene la razón Probablemente El cliente No tiene la razón Pero es el que Rentabiliza un negocio Es el que promueve Tu marca Entonces Nosotros tenemos Que ser estratégicos Y poder Enfocarnos En el protagonista De todas las empresas El cliente ¿Sí? Entonces Eso nos ayudará A mantener Un enfoque equilibrado Entre eficiencia operativa Y satisfacción Del cliente Utilizar tecnología Adecuada ¿Sí? Herramientas como Softwares Que pueden facilitar Enormemente El seguimiento De los KPIs Buscar plataformas Que se adapten A las necesidades Y que permitan Monitorear Todos los indicadores En tiempo real Evalúa Y ajusta Regularmente ¿Sí? El entorno Empresarial Es dinámico Lo que funcionaba Hace seis meses Podría No ser Aplicable Ahora ¿Sí? Todo va Cambiando A lo largo Del tiempo Entonces Realicemos Auditorías Regulares De los KPIs Para asegurarnos De que siguen Siendo Los más relevantes Para el negocio ¿Sí? Uy Te falta el libro Bien Pasamos a Nuestra siguiente Ronda de preguntas Y respuestas Karen Que veamos ejemplos A ver En la misma Presentación Los vamos a Revisar ¿Sí? Por ejemplo Utilización De la flota ¿Sí? ¿Cómo podemos Desarrollar Este KPI? Tengo 100 unidades ¿Sí? Tengo 10 vehículos Tengo 100 vehículos Y utilizo Y utilizo 10 ¿No es cierto? Entonces Lo que tengo Que hacer Es Dividir Lo que estoy Utilizando Es decir Mis 10 unidades Entre Todo lo que tengo Que son los 100 ¿Sí? Por 100 Para que nos den Porcentaje Y nos dirá Que estamos Utilizando El 10% De todas las unidades Que tenemos ¿Sí? Si utilizamos Un 95% Es que vamos bien Si estamos usando Un 10% Es que vamos mal ¿Sí? Tiempo de entrega ¿Sí? Acá podemos Tener Eh Dice ¿No? Cuánto Tiempo toma Transportar Desde el punto De origen Hacia el punto De destino ¿Sí? Cómo lo podemos Hallar La diferencia Entre la hora En la que he llegado Al punto de destino Y la hora En que he salido De El lugar de origen ¿Correcto? Y esa diferencia Nosotros podríamos Catalogarla En intervalos Por ejemplo ¿No? Si El promedio Puede ser Una hora Si voy Una hora y diez Ver estrategias De solución ¿Por qué demoré tanto? Si voy 90 minutos Evaluar Si hubo alguna Alternativa Especial En el tránsito En ese En ese día Y podemos Cambiar la meta A ese menos ¿Sí? Tasa de entrega Exitosa ¿Qué ejemplo Podemos tener? Por ejemplo Tengo que hacer Cien entregas Similar a la De la flota Tengo que hacer Cien entregas De las cuales He llegado a tiempo Sin ningún inconveniente 70 ¿Sí? 70 entre 100 Por 100 Para tenerlo En porcentaje ¿Sí? Así es como Armamos Nuestros KPIs Espero que haya podido Quedar Claro ¿Sí Karen? Perfecto Muchas gracias Bien Regresamos entonces A nuestra presentación Que por ahí Nos va a ganar La hora No Estamos con el tiempo Bien ¿Sí? Ahora vamos a conversar Respecto a Indicadores de comercio Exterior ¿Sí? En verdad Los indicadores De comercio exterior Son un tanto Más económicos Señores ¿Sí? Son Meramente para Conocerlos ¿Qué podríamos Aplicar Que sea netamente Como que De importaciones De exportaciones Lo mismo que usamos Digamos En transporte ¿No? Saber si llegó a tiempo Si tenemos Aplicar indicadores A los proveedores Por ejemplo Y Tec les comento Que está lanzando Un curso de proveedores También que inicia La próxima semana Entonces Ese tipo de KPIs Podríamos aplicarlos A una venta internacional Sin embargo Lo que vamos a revisar Ahora ¿Sí? Son algunos Algunas ideas De indicadores De comercio exterior Y también indicadores Económicos Que cuando nosotros Estamos inmersos En las relaciones Comerciales Con el exterior Es importante Que las tengamos En cuenta ¿Sí? Bien Primero Conocer Acá Es más Informativo Conocer El tipo De canales De comunicación Con el cliente ¿Sí? Conocer El tiempo De espera Del cliente En recibir Respuestas Grado De flexibilidad Y adaptación A los requerimientos Del cliente ¿Sí? Este está Directamente Relacionado A mi proveedor Que tanto Puede Atenderme ¿Sí? Tiempo De entrega Del pedido Información Puntual Al cliente Sobre su pedido Plazo De entrega Envíos De proforma Información Sobre el estado Documentación Etcétera Exigencia En la entrega De las facturas Y del resto De documentos De la expedición Exportación ¿Sí? Capacidad De respuestas A las entregas Urgentes Y devoluciones Al encontrarnos Tan fuertes Tan distante No es Tan fácil Poder decirte Devuelvo esto Y ya Me lo regresas ¿No? ¿Sí? Información Y gestión De costos Asociados A la venta Por ejemplo El transporte De las mercaderías ¿Sí? Y calidad De los productos Entregados Ahora vamos A revisar Algunos indicadores ¿Sí? Por ejemplo Y acá En verdad No es necesario Que los memoricemos Ni nos Volvamos locos Con las fórmulas ¿Sí? Las vamos a revisar Todas Pero ustedes Cuentan con esta Presentación Y pueden Revisarlo Cuando sea Necesario ¿Sí? Primero Coeficiente de exportación ¿Sí? Es la relación Que se establece Entre el valor De las exportaciones Y el valor De la producción Entonces Durante un periodo De tiempo ¿Sí? Mide el porcentaje De nuestra producción Que se está exportando ¿Se dan cuenta? Luego La tasa de cobertura Que es la relación Que se establece Entre el valor De las exportaciones Y el valor De las importaciones ¿Sí? Mide el porcentaje De importaciones Que pueden pagarse Con las exportaciones ¿Sí? Acá está inmersa Nuestra balanza comercial Acá Este Esta fórmula Se ve enorme Pero acá tenemos Ya datos calculados ¿No? Bien Entonces Este es el coeficiente De penetración De las importaciones Es la relación Entre el valor De las importaciones ¿Sí? Y el valor Del consumo Aparente Durante un mismo Periodo de tiempo ¿Sí? ¿Sí? Este indicador Expresado Como porcentaje Señala la medida De la competencia Internacional Por la demanda Interna ¿Sí? Mientras mayor Es el coeficiente Mayor será La dependencia Del consumo Interno De las importaciones Y mientras más bajo Sea Este implicará Que el país Tiene más capacidad De abastecerse De abastecer Su demanda Interna Con la producción Nacional Porque probablemente Nosotros Estamos pensando En importar En importar ¿No? Digamos lapiceros Pero de pronto Nos damos cuenta Que hay Mil importadores Hay 500 mil Mayoristas ¿No? Entonces el mercado Está saturado Puede ser muy fácil Importarlo Va bien el costo Pero al final Tenemos que evaluar Si conviene o no Hacerlo Seguimos Indicadores De comercio Exterior ¿Sí? Indicador De trazabilidad En la relación Entre el valor De la balanza Comercial Y el valor Del consumo Aparente ¿Sí? En otras palabras Mide la capacidad De generar Excedentes netos Exportables En relación Al consumo Interno ¿Sí? Algebraicamente La relación Se expresa De esta manera Si tengo duda De dónde viene El BP E E Deficientes De exportación Y la producción Nacional Destinada Al consumo Interno Que está sujeto A la competencia Externa Es decir Al grado De penetración De las importaciones ¿Sí? Entonces la relación Se expresa De esta manera ¿Sí? Este indicador Presenta el porcentaje En que la producción Nacional Está dispuesta A la competencia Está expuesta A la competencia Externa Y luego Luego tenemos Grado de apertura Que es la relación Entre el valor De las exportaciones E importaciones Y el valor De la producción ¿Sí? Y este se trata De un indicador Cuyo uso Permite evaluar La apertura De un país Hacia el exterior Mide el peso Que tiene el resto Del mundo En un sector De la economía De un país ¿Cuáles son Los problemas Más comunes Que podemos Presentar Ahora vamos A pasar a otro tema ¿Sí? Habiendo revisado Un tanto Indicadores Tanto de transporte Como de comercio Exterior Vamos a conversar Un poquito Sobre los problemas Más comunes Que se dan En la logística ¿Por qué vamos A conversar Al respecto? Porque muchos De los puntos Que vienen a ser Los problemas Más comunes ¿Sí? O de las soluciones Están directamente Relacionadas Con el transporte ¿Sí? Entonces Los problemas Más comunes Son Incertidumbre En el cliente Interno Y externo Acerca de las entregas Y los productos Incumplimiento De las expectativas Del cliente Pobre seguimiento De entregas No contar No contar con pruebas De entrega Bajo o nulo Seguimiento De la flota De vehículos ¿Sí? Poco análisis De las operaciones Poca o nula Optimización Y planeación De rutas ¿Sí? ¿Y qué podemos hacer Para poder aminorar Los problemas Más frecuentes Que se presentan En la cadena Logística? Uno Digitalización Del proceso Trasabilidad Control de stock Y de empaque Seguimiento A las entregas Que tiene que ver Mucho también Con el transporte Satisfacción Del cliente También con el transporte Porque al final Es el eslabón Final de la cadena Y el ruteo Que claramente Está relacionado Con el transporte Vamos ¿Qué es la digitalización Del proceso? La digitalización Del proceso logístico Disminuye errores Comunes De manejo manual Del negocio ¿Sí? Desde la pérdida De información Importante Hasta en la desorganización De documentos ¿Sí? Entonces Tener todo En digital Nos asegura Contar con la información En el momento Oportuno ¿Sí? Porque va a estar Al alcance De nuestra mano De una manera Rápida Y sencilla La trazabilidad Es la herramienta Clave Cuando hablamos De optimización Logística La posibilidad De seguimiento De los procesos De entrega Permiten verificar Que todo funcione Como debe ser Y mejorar Aquello Donde se evidencian Fallas O puntos De mejora ¿Sí? Y es la mejor Forma de tomar Decisiones Ante algún Imprevisto Para la trazabilidad Manejar Mantener La transparencia Del proceso Es lo que permite Que la logística Funcione De la forma Más exacta Posible ¿Sí? Con la herramienta Adecuada Esta información No solo es Transparente Para el equipo Sino también Para el cliente Entonces ¿Quién va a poder Saber en el momento Exacto Dónde está su pedido Y ganar seguridad Respecto a su compra? Luego viene El control de stock Y empaque Para toda organización Es importante El control de stock Y el control de empaque ¿Sí? Y mientras más Estandaricemos ello Vamos a tener Resultados Mucho más eficientes Bien Cuando hablamos De stock Y de empaque También tenemos Que lograr Buscar que los clientes Estén satisfechos ¿Sí? Y ser conocedores Que Pueden existir ¿Sí? Oportunidades De mejora En todo lo que es Manejo de empaques Que puede Beneficiar de manera Muy positiva Al transporte Probablemente Cajas que sean Más angostas Que sean más largas Que sean más altas Todo aquello Es nuestro jefe De logística Quien debe Poner de conocimiento Seguimiento Seguimiento a las entregas ¿Sí? Cuando hablamos De logística ¿Sí? Un valor diferencial Es ofrecer Seguimiento A los envíos Para el cliente El cliente Que le estamos Haciendo seguimiento A sus entregas ¿Sí? Siente que toda la operación Que estamos llevando Se está realizando De manera transparente ¿Sí? Genera confianza En el consumidor final Ya que puede Mantener informado Sobre el estado Del pedido Seguimiento De las entregas Además de información ¿Sí? Es siempre Un elemento fundamental Para la toma De decisiones ágiles Y orientadas A las respuestas ¿Por qué? Porque mientras más Pronto Uno le pueda Uno le pueda Decir al cliente Voy a tener esta falla Por N O tal motivo ¿Sí? Mientras más le diga ello El cliente Se va a sentir Mucho más satisfecho La satisfacción Del cliente Si nosotros Tenemos acceso A poder conversar Y tener de primera mano La información Respecto al cliente Ya tenemos Un plus ganado Recordemos Que cuando hablamos De satisfacción No solo tiene que ver El proceso de compra O que también Le parece El producto Es toda La experiencia ¿Sí? Toda la experiencia Que vive Desde el saludo Hasta el término De la operación ¿Sí? Luego tenemos El ruteo Que el ruteo Está directamente Relacionado Con la gestión De transporte ¿Sí? La optimización De las rutas logísticas Facilita Mejoras En los tiempos De traslado Y entregas Y ahorro En los recursos ¿Sí? Observar El comportamiento De nuestro equipo De reparto También es importante ¿Sí? Y nos puede dar Ese resultado El ruteo Pero podemos sacarlo Nosotros Con reportes Orientados Aportando datos Confiables Y actualizados Para su análisis Es la oportunidad De diseñar Recorridos De entrega Efectivos Aparte De las necesidades Del cliente Que bueno Karen Me da mucho gusto Señores Estamos en nuestra Última ronda De preguntas Y respuestas Y experiencias Gracias Bien señores, veo que no tenemos consultas, nuestra sesión ha terminado, espero que el curso haya sido de su agrado, para mí ha sido muy enriquecedor poder tener este curso con todos los presentes. Sí, Karen. No, me parece que hubo un error. Le doy el pase a nuestra coordinadora que siempre tiene indicaciones importantísimas que darnos. Muchísimas gracias, que tengan una...